Mujer Mujer por eso te tenes Quieres verme en el exilio Esas formas que tú tienes Forman mi más grande idilio Solo a mi amor me entretienes Y no le brindas auxilio Quieres crecer a mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza Que a todas despiertas el o Como de la orquídea No hay flor que no sienta envidia Se roza o se abuga envidia Tú eres la que más prefiero De tus labios es mi sed Y tengo de amarte un hambre Pues tus encantos mujer Son como la miel de enjambre No te me vas a perder Una vez lo que sea tarde Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza Que a todas despiertas el o Como de la orquídea No hay flor que no sienta envidia De rosa o se abuga envidia Tú eres la que más prefiero Un calizallo en tu boca Tallo fieles tu silueta Sensaciones me provocan Pues solo verla me inquieta Y mi ser a ti se aborra Porque la Marte es mi meta Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza Que a todas despiertas el o Como de la orquídea No hay flor que no sienta envidia De rosa o se abuga envidia Tú eres la que más prefiero Si rosa o se abuga envidia Tú eres la que más prefiero